Hola chavales, que tal, hoy os voy a explicar los tipos de jungler que hay, sin mas demora, comencemos. El primer tipo de jungler que hay es el jungler de early, estos son campeones muy potentes a niveles bajos por su quinta habilidades, su cc y su daño. Lo que tienen que hacer estos campeones es gankear con mucha frecuencia en el juego temprano, para así sacar su mayor potencial en la partida. Ojo, con esto no quiero decir que dejes de farmear, siempre tiene que haber un balance entre farmeo y gankeo, para que no te quedes atrás en experiencia ni en oro. Algunos de los campeones de early son Li Xin, Rek'Sai, Jarvan, Xin Zhao, entre otros muchos. El segundo tipo de jungler que hay es el jungler de soporte, estos son campeones que suelen tener mucha vida y mucho cc, que aportan al equipo muy buenos engage para que los carries puedan hacer todo el año y así tener mejor composición para las teamfights. Por lo general, estos campeones suelen ser tanques, AP y hasta su level 6 no suelen tener un gran potencial. Algunos de los campeones de soporte son Sejuani, Amomu, Rammus, Zac, Iber, entre otros muchos. Y el tercer y último tipo de jungler que hay es el jungler de late, estos son campeones que suelen tener su mayor potencial en el late de la partida. Son campeones que escalan muy bien a medida que van consiguiendo items y mejorando sus habilidades. Lo que tienen que hacer estos campeones es evitar los duelos contra los early champs y básicamente dedicarse a farmear casi toda la partida. Si hay un gankeo claro y estás seguro que te podría salir bien, puedes hacerlo, pero estos campeones no abusan de gankeos en el juego temprano debido a que no son matchs favorables en los primeros minutos de la partida. Algunos de estos campeones son Karthus, Nidalee, Ekko, Kha'Zix, Nocturne… Ahora si, mi recomendación para esta season es que juegues campeones de early game, ya que el meta actual hace que estos champs sean más favorables para ganar una partida. Espero que te haya gustado el video, agradeceria mucho tu like, puedes comentar para cualquier duda y suscribirte para no perderte los proximos videos que vendran rica de informacion. Asi que nada, muchas gracias a todos, un saludo y nos vemos en el proximo video. ¡Suscríbete al canal!